Hola amiguitos, mi nombre es Niamite Muñoz Bravo, estudiante del sexto grado de Educación General Básica de la Unidad Particular General Eloy Alfaro. A pesar de los momentos difíciles, la educación no debe parar. Es por esta razón que te invito a ser parte de nuestra institución. Contamos con la dirección y experiencia del señor rector abogado Richard Bravo Moreira y personal docente capacitado en el uso y manejo de herramientas tecnológicas que sin duda te ayudarán a continuar con tu formación académica integral de este caso. Estamos ubicados en el kilómetro y medio vía Manta Montecristi. Para más información te dejamos nuestros contactos. Ven y forma parte de la familia Eloy Alfaro. Matrículate ya. Te espero pronto. Chao.